MULTITUDES Bienvenidos a Multitudes, un programa de la Universidad de Santander UDES que busca llegar a todos ustedes con temas de actualidad en nuestras regiones. Las enfermedades respiratorias son uno de los motivos más comunes de consultas médicas en Colombia y en el mundo por encima de enfermedades como el cáncer. Se evidencia que la población mundial sufre las consecuencias del cambio climático y del crecimiento indiscriminado del parque automotor en todas las ciudades del mundo. Por ello, diferentes países trabajan en estrategias para mitigar las consecuencias del humo en las personas, además de tratamientos médicos para contribuir con su calidad de vida. Acompáñenos en multitudes con el tema de actualidad que hemos preparado para ustedes, enfermedades respiratorias una consecuencia del mundo actual. MULTITUDES Las enfermedades no transmisibles y respiratorias, incluidas las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, son las principales causas de muerte hoy en día. Es por esto que las administraciones mundiales se han propuesto reducir la mortalidad en un 30% para el año 2030. Yo creo que las enfermedades respiratorias, si no se controlan a tiempo, pueden terminar en neumonía, pueden causar la muerte de las personas. Entonces, la invitación que hacemos es a, primero que todo, hacer mucho deporte, hacer actividades físicas, eso prevé consumo de alimentos saludables, mucha fruta, mucha verdura, también ayuda a que el organismo esté muy atento y no lo coja como desprevenido en unos temas de que podamos evitar las infecciones respiratorias. En esta vía, el Gobierno Nacional realizó el Plan de Acción Mundial sobre las enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas, incluida la tuberculosis. Las razones, entre muchas, que se puedan dar para que las personas sufran de infecciones respiratorias, obedecen al cambio climático, primero que todo, cuando pasamos de calor, mucho calor, a que llueve y la gente se moja, no tienen la precaución de cambiarse sus prendas cuando la misma contaminación del medio ambiente, dado por la misma polución de los vehículos contaminantes y factores muchas veces que las personas están bajos de defensas en algunos momentos y cualquier infección la toman como una, primero que todo, como una infección respiratoria. La población colombiana se ve afectada, especialmente aquellos que viven en los pisos térmicos, por los cambios frecuentes de temperatura y porque se conjugan temporadas secas y algunas lluvias. Obviamente que las enfermedades respiratorias son más prevalentes en los niños muy pequeños, en los niños prematuros y en las personas de tercera edad, principalmente las enfermedades infectocontagiosas. Las enfermedades neoplásicas, o sea, del cáncer, está más en la cuarta, quinta y sexta década de la vida de las personas. En el caso de las personas que se ven afectadas por síntomas y afecciones respiratorias, se recomienda mantenerse hidratado, usar tapabocas y en caso de gripe, lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón, porque son medidas costo efectivas que previenen el contagio entre la población. Todas las enfermedades respiratorias tienen un ciclo de comienzo y de fin. Digamos, una gripe en un niño puede durar 10 días entre el primer síntoma, que fue la fiebre, la moqueadera, de pronto una tos ocasional, la pérdida de apetito, hasta que pasa por varios episodios, incluyendo la tos, y mejora. Pero una tos que dura más de 10 días hay que consultar, porque usualmente ya es una sinusitis, ya es otro tipo de enfermedades que están complicando la virosis inicial. Pero en el tema de infecciones respiratorias es el llamado que hacemos a la comunidad. Igual, si estamos con gripe, si tenemos alguna infección respiratoria, no estornudar frente a las personas, siempre voltear la cara, lavarnos las manos permanentemente, sasearnos la cara, la nariz y usar tapabocas. Si tenemos que ir a trabajar con algún resfriado, con alguna infección que tengamos respiratoria, pues evitar estar en contacto con las personas para que esto se propague. La salud de los niños, por ejemplo, puede verse afectada por la exposición a compuestos químicos, a través del aire, agua, suelo y alimentos, dado que son especialmente vulnerables por su inmadurez anatómica y fisiológica. Sus mecanismos de respuesta inmune no están completamente desarrollados y sus órganos están en formación. Si es una enfermedad infecciosa en los niños, en los lactantes se puede presentar una enfermedad similar al asma. O sea, el niño va a presentar lo que se denominan sibilancias, o sea, pítidos en el tórax. Los adultos, por su parte, están más expuestos por su mayor dependencia metabólico-energética y por sus patrones de conducta, ya que existen contaminantes ambientales que han contribuido a un cambio en el patrón de la patología pediátrica. Lo más común son las enfermedades virales. Las enfermedades virales son las que comienzan en la gran mayoría de las veces las infecciones respiratorias y luego lo siguen las infecciones bacterianas. O sea, las enfermedades virales abren la puerta para que se presenten las infecciones bacterianas. Por tres factores. Uno, la contaminación ambiental, es un factor muy conocido. El otro es el calentamiento global con los cambios bruscos de la temperatura, la persistencia de los periodos de lluvia que antes no se presentaban. Llueve casi todo un año. Eso hace que las enfermedades infecciosas prevalezcan con mayor intensidad en estas personas. Los diversos cambios frecuentes de temperatura, cambios climáticos, la exposición a agentes contaminantes propios de la vida cotidiana conllevan al incremento de las enfermedades respiratorias, las cuales se dan a lo largo de la vida sin distingo de edad. Es por ello que la prevención empieza a ser un factor importante para disminuir su impacto en la población. La contaminación mundial ha sido uno de los detonantes que ha aumentado las enfermedades respiratorias, siendo los de primera infancia y los adultos mayores los más afectados por las consecuencias del deterioro de la capa de ozono. El fenómeno del niño y de la niña, así como los cambios repentinos de clima, son razones por las cuales la salud de una persona se puede llegar a afectar. Televidentes, hacemos una pausa en nuestro tema del día de hoy para compartirles los hechos más destacados de la Universidad de Santander en nuestra sección NotiUDES. ¡Veamos! Actualmente la Universidad de Santander cuenta con más de 80 convenios y alianzas internacionales en los tres campos de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar, escenarios que facilitan la movilidad de estudiantes en doble vía, quienes cuentan con asesoría y acompañamiento personalizado. Silvia Juliana Salazar Osorio, egresada del programa de Derecho, estuvo en la Ciudad de México, en Guadalajara. Fue una experiencia maravillosa para nosotros en su crecimiento personal, profesional, cultural y lo importante es el apoyo de UDES Internacional en ese momento para que Silvia pudiera estar en México. Intercambios semestrales, convocatorias de doble titulación, pasantías académicas o de investigación a nivel nacional e internacional o entre campus para generar oportunidades de crecimiento personal y académico es el principal objetivo que tiene la Dirección de Relaciones Internacionales, de ahí la importancia de respaldar los sueños de movilidad de los estudiantes UDES. Bueno, realmente es una expectativa muy grande porque es una experiencia maravillosa que se puede llegar a presentar, el hacer ese intercambio, el ir a conocer otras culturas, otro país, estar atendiendo la parte académica en otra universidad, va a resultar bastante enriquecedor para la vida laboral y la vida profesional. Mi hijo es Pepinito Preguntor y Preguntón y Vanessa ha sido muy cordial y muy amable y lo ha acompañado, le ha informado, ha tenido contacto con la universidad allá en España a través de la oficina. Al realizar la movilidad académica, los estudiantes UDES cuentan con el acompañamiento antes y durante su estadía en el país de destino para garantizar que esta oportunidad de ampliar su visión fortalezca su formación profesional. Después de ver el acontecer de la vida universitaria en la UDES, seguimos con nuestro tema del día en multitudes, enfermedades respiratorias, una consecuencia del mundo actual. Las personas vivimos expuestas a la polución diaria, es así como por ejemplo los motociclistas o las personas que reciben el humo de los carros pueden llegar a acumular en los pulmones biomasa que se constituye como un riesgo para su salud. Dentro de las enfermedades respiratorias agudas, la neumonía constituye la primera causa de mortalidad por infecciones agudas en países en desarrollo, con un promedio de 1.4 por cada mil nacidos vivos. El problema es muy grave en la actualidad porque se dejó progresar mucho. Uno, las construcciones inadecuadas. Entonces hay áreas de Bucaramanga donde no se debía haber construido edificios que modifican la circulación del aire tipo centro. Disminuir definitivamente en el centro de la ciudad los carros, las motos, peatonalizar, volver a arborizar. Hay áreas tristes como el centro, como Ciudadela, hay ciertas partes por acá de cabecera donde la contaminación es severísima y los niveles de contaminantes en el aire son tan elevados que decimos que son áreas invivibles ambientales, es decir, donde la vida humana por los altos niveles, especialmente material particulado fino, menor de 2.5 micras que lo produce el humo, los carros, las motos, los buses, no deberían vivir humanos. La polución mundial no es ajena a los continentes. De hecho, cada vez más las ciudades padecen los efectos de la deforestación y de la ampliación de la malla vial como consecuencia del aumento de su parque automotor. Hoy debe uno vivir más de 50 metros de una avenida con tráfico vehicular elevado. Uno, poner a estudiar a los niños en jardines infantiles lejos de las avenidas, al aire libre, espacios abiertos y a más de 50 metros de las avenidas. Dos, caminar, dejar el carro, así sea por una cuadra, caminar, tomar solecito, un poquito todos los días, 10 minutos, no debe a solerse porque es vitamina D, que es un antiinfeccioso y un antioxidante. Y la comida sana definitivamente influye. Si yo como sano, estoy alimentando a mis bacterias del intestino que son las que dirigen todos los procesos de inflamación a antiinflamación y ayuda a que el cuerpo se recupere más rápido. Quienes habitualmente se despertaban en las mañanas para hacer ejercicio como una manera de contribuir a su estilo de vida saludable, se ven afectados por el humo de los buses, de las motos de dos tiempos, de los motores diésel y por algunos automotores que a simple vista no cumplen con las normas de tránsito. Hacer ejercicio en las horas pico al lado de los carros, eso es aumentar la cantidad de contaminantes que uno como deportista está inhalando en ese momento. Sin embargo, son los mismos motociclistas los afectados, por respirar en cada semáforo el humo de los carros. Esas partículas de CO2 ingresan directamente a los pulmones de cada uno de ellos, aumentando el riesgo de contraer algún tipo de cáncer de pulmón. Los motociclistas están más expuestos que un conductor de un vehículo debido a que el conductor del vehículo de alguna manera está más protegido, sobre todo si tiene aire acondicionado y su ambiente está cerrado. Obviamente el motociclista está expuesto a todos los particulares de las vías. Ciudades como Tokio, Bogotá y México DC han sido cubiertas por densas capas de humo, como consecuencia del deterioro de la capa de ozono, superando los estándares internacionales permitidos. Todo lo que es no importa entre diésel, ACPM, pues que es lo mismo, y gasolina, tiene el mismo azufre, tiene las mismas partículas tóxicas, pero lo más grave es el material particulado fino que el cuerpo no es capaz. Entonces, entra el cuerpo por la piel, entra el cuerpo por las vías respiratorias y es un cancerígeno comprobado. En 30 minutos de estar inhalando ese humo ya hay cambios inflamatorios en las vías respiratorias. Eso está todo documentado, publicado en revistas científicas, se les dice a la gente, se les explica, pero no hay poder humano que la humanidad en esta época acepte ese tipo de consejos hasta que está bien fregado, bien enfermo, cuando usualmente ya no tenemos nada que hacer. El uso de los aerosoles, insecticidas, lacas, aires acondicionados y desorantes contienen clorofluorocarburos conocidos como CFC, sustancia que provoca el agujero en la capa de ozono y es perjudicial para los pulmones de los seres humanos. No exponerse a la biomasa, o sea, la combustión de cualquier elemento vivo, tipo leña, por ejemplo, y obviamente tratar de vivir en un sitio que tenga menos contaminación ambiental. Por ejemplo, si la persona vive en Los Ángeles, en Ciudad de México, en las grandes urbes, donde la contaminación y el particulado de la atmósfera es muy alto, pues los riesgos, así no fume, o en Tokio, por ejemplo, o en ciertas ciudades de la China, así no fume la persona tiene alto riesgo de enfermedades respiratorias. Es gravísimo que nos volvimos coleccionistas de recuerdos. Yo lo llamo a veces de basura, o sea, las habitaciones son llenas de felpas, de cojines, de cortinas, de tapetes, de ropa no usada, de maletas de viaje, de libros sin leer, etc. Y hay un problema supremamente delicado y que genera mucha controversia y que me va a generar que a lo mejor me bote en piedras hoy, que es el tema de las mascotas en apartamentos pequeños. Uno para tener una mascota, incluso para evitar el sufrimiento de los mismos animales, debería tener los coberantes en espacios amplios, zonas verdes, arborizadas. Pero hoy es triste, entonces, tener una mascota en la habitación de un niño por el pelo, la caspa y los ácaros que transporta es un disparador de enfermedad respiratoria en niños. Cada vez más, las condiciones de vida actuales adolecen de elementos necesarios para disfrutar de la naturaleza y la expansión de las ciudades ha afectado de alguna manera el equilibrio natural del planeta. El aumento de la temperatura de la tierra, conjugado con el uso de elementos tales como aerosoles o derivados del petróleo, son factores que contribuyen al aumento de las afecciones respiratorias. Por ello, la prevención es un factor fundamental para el bienestar de cada individuo. A continuación, hacemos un alto en la temática del día de hoy y los invitamos a conocer la oferta de programas académicos de la Universidad de Santander, UDES. Muy centrado en la investigación, pero para soluciones del sector, que no sean solo innovadores y creativos, sino que tengan espíritu emprendedor. Formamos líderes emprendedores con visión global. Universidad de Santander www.udes.edu.com Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá La Universidad Internacional www.udes.edu.com Algo que me apasiona es el trato con los animales y el campo. Por eso elegí una carrera que me brinda las herramientas para mejorar las condiciones de vida animal y contribuir a la productividad del sector pecuario. Elige un futuro exitoso. Elige ser UDES. Estudia Medicina Veterinaria. Universidad de Santander, UDES. Tu proyecto de vida. La Universidad Tribuneoused Escudida Estoy en materia cola Presente La Universidad de Santander Yala Machado, estudiante de cuarto semestre de la tecnología en gestión administrativa, campeona nacional de los juegos universitarios en la disciplina del voleibol arena. Invito a toda la comunidad de la UDES a que se vincule al deporte, ya que el deporte es salud y vida. Gracias a mi universidad y a mi talento en el deporte, los deportistas como yo obtenemos descuentos, becas y otro beneficio. Universidad de Santander, UDES. 116 convenios en 18 países en el mundo. La Universidad Internacional. Gracias por continuar con nosotros. Terminando este corte institucional, continuamos con nuestro tema del día. Enfermedades respiratorias, una consecuencia del mundo actual. Realizar acciones para contribuir con el aire del planeta es un trabajo a desarrollar en conjunto con entidades privadas y el Estado. El resultado de esfuerzos puede llegar a contribuir en el cambio del hombre hacia los recursos del planeta. Para la conservación del planeta, es necesario que se emprendan acciones dirigidas a contribuir con el medio ambiente, de tal manera que ayuden a mitigar el cambio climático y a disminuir posibles afecciones en la salud de los individuos. La Universidad de Santander desarrolla varios programas ambientales, dentro que tenemos el de preservación de fauna y flora, en donde se hace todo el tema de siembra de árboles. De hecho, recientemente hicimos la siembra de 1.800 árboles, que nos contribuyen a la purificación del oxígeno y del aire que respiramos acá en la universidad. De esta forma, tenemos una calidad mejor de nuestro oxígeno, haciéndonos un campus agradable y ambientalmente sostenible. Las instituciones educativas juegan un papel importante en la sostenibilidad del medio ambiente, estrategias que permitan concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la preservación y prevención del ecosistema. Nosotros, en una institución educativa, trabajamos muy fuerte el tema de educación ambiental, el tema de concienciación ambiental, el tema de inculcarle a nuestros estudiantes y también a nuestros funcionarios, además de los contratistas y visitantes, la conservación y preservación del medio ambiente, con campañas educativas, con actividades lúdicas. Los ambientes verdes son un estímulo para formar con el ejemplo, responder a las variables que miden los rankings internacionales para garantizar la sostenibilidad ambiental, ayuda a orientar el camino a seguir para contribuir desde la academia a la formación de profesionales con conciencia ambiental. La Universidad de Santander tiene establecida su política institucional ambiental UDES Verde. Dentro de su política se establecen unos lineamientos para desarrollar e implementar unos programas ambientales en diferentes aspectos, tanto en residuos, agua, energía y tenemos el tema de calidad del aire y preservación de fauna y flora. Esto nos ha permitido posicionarnos como la primera universidad más verde y sostenible de Santander. Este título nos lo otorga el Ranking de Universidades Sostenibles, Green Metric, que es liderado por la Universidad de Indonesia, en el cual estamos participando. En el 2017 participaron más de 600 universidades a nivel mundial y nos dio el título de la primera universidad más verde y sostenible de Santander y la número 8 a nivel Colombia. Para la Universidad de Santander es muy gratificante estar dentro de las 8 universidades más verdes y sostenibles a nivel Colombia. Esto ha sido gracias al trabajo constante, permanente y de toda la comunidad, no es solamente de los estudiantes o de los funcionarios, sino de todos. La implementación de los sistemas de paneles solares y que ahorita ya vamos a empezar por el segundo bloque, con un sistema de paneles solares, haciéndonos esto tener energías renovables que nos ayudan a disminuir nuestro impacto por huella de carbono. Para una institución como la Universidad de Santander UDES, ser la primera universidad del oriente colombiano y la octava en Colombia más sostenible ambientalmente, constituye un reto importante para visualizar estrategias y políticas que permitan sensibilizar a la comunidad universitaria en temas que afectan a la humanidad sin distingo de edad, profesión, raza, credo, entre otros. La Universidad de Santander cuenta con 22 hectáreas de bosque, en donde hacemos generalmente las reforestaciones y las siembras que se desarrollan. Contribuimos con esta siembra y más aún con el mantenimiento constante y permanente de estos árboles, porque no es solamente sembrarlos, sino también velar porque ellos en realidad sí crezcan y sí vivan. De esta forma ayudamos, siendo un pulmón no solamente para el campus, lo cual nos da una calidad de oxígeno mejor para las personas que habitamos en la universidad, sino también para la ciudad en general. Este es uno de los tantos ejemplos que reflejan la forma en que una universidad puede suministrar ambientes libres de humo, como una medida eficaz para proteger a todas las personas de los devastadores efectos de la exposición al humo de tabaco y por consiguiente, así contribuir a reducir los efectos de las enfermedades respiratorias. En el eje corazón saludable, por lo menos tenemos la actividad donde se hacen los test y cuestionarios, entre esos está el test de Firestone, donde se mide la adición a la nicotina que tenemos dentro de la universidad. Como todos sabemos, es una de las enfermedades, la nicotina, el cigarrillo es una de las causas donde nos lleva a tener muchas enfermedades respiratorias, que en última de pronto no va a ser la que nos lleve a la muerte, sino que cuando se avanza, hasta acá tenemos problemas cardíacos de corazón y entonces así nos va a llevar a una muerte. En la medida que se puedan implementar campañas para los estudiantes a través de los programas académicos, se podrán prevenir condiciones médicas a largo plazo, causadas por enfermedades asociadas a la inhalación de partículas nocivas para los pulmones. Desde la academia, primero mostrándonos, siendo ejemplo. Entonces, ¿cómo somos ejemplo? Participando en todas las actividades, en todas las actividades de gimnasio, de las caminatas que hacemos. Entonces, eso se lo transmitimos a nuestros estudiantes. Segundo, alimentándonos bien, no mostrando espacios, porque en ninguna parte hay espacios para fumar, fumadores. Entonces, si nosotros no les mostramos estos espacios a los estudiantes, a la comunidad educativa, seguro nuestros estudiantes también van a seguir el ejemplo de sus funcionarios, de sus docentes. Este tipo de estrategias y políticas institucionales, coordinadas desde la academia, para proveer espacios saludables y confortables en su infraestructura, se convertirán en un aporte significativo para la sostenibilidad ambiental y también para favorecer la salud y el bienestar de la población. Formación y prevención son componentes fundamentales para la salud y el bienestar de los individuos, para evitar afecciones respiratorias generadas por contaminantes que, en un futuro, pueden generar la muerte de las personas. Así, hemos llegado al final de Multitudes, un espacio de encuentro con la academia para soñar el futuro que nos merecemos. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo a las 4 de la tarde. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No se pierdan la próxima emisión de Multitudes. No se pierdan la próxima emisión de Multitudes. No se pierdan la próxima emisión de Multitudes.